Señoras y señores, se viene, se viene Huracán, quien se viene primero, aquí está, aquí lo tienen Con todos ustedes, aquí está el equipo que quiere ganar este campeonato después de mucho tiempo Aquí está el equipo de Ángel Capa, que sueña con que sea su carga histórica De cara a los hinchas Huracán, lo primero que hacen es salir hacia su tribuna Tocas veces viento así de esta forma, aquí está, aquí lo tienen, a Huracán Que sueña con este campeonato, que sueña con este título Tocas veces vio un equipo salir directamente en pilar hacia su tribuna Señores, aquí está Huracán Sabe que tiene que ganar para quedarse con el título Sabe que necesita la victoria para quedarse con el campeonato Este es el recibimiento notable, espectacular, extraordinario Aquí está el club atlético Vélez Arfiel Obligado a la victoria para quedarse con el campeonato Señores, aquí estamos recibiendo, de esta forma, de esta manera Tan extraordinaria, aquí estamos recibiendo al club atlético Vélez Arfiel Hola, juego a la final Ya estamos esperando para compartir con todos ustedes la definición del campeonato Será Vélez, será Huracán Ya empezamos a velar la incógnita y a buscar al nuevo campeón del fútbol argentino Señoras y señores, el nuevo trancero del fútbol argentino Esta tarde tiene un campeón, será Vélez, será Huracán Ya están jugando en este estadio Están jugando Vélez y el globo Entregado aquí Charano Que va saliendo con la pelota, es muy la querida para allá el burrito Martínez Está dominando la pelota por acá, jugador Araujo Le quiero marcar para Chapa, Zapata Había una falta, lo que está marcando el árbitro del partido Ahí tiro libre, corresponde luego Araujo Torancho Señores, se viene el Chicharano A marcarlos para Saba Díaz Había falta lo que está marcando el árbitro El bravo, Nieto, lo está en la vía en fracción Señores El libre está Pastores, si alguien se la saca rápido Hay tiro libre para el equipo de Chapa Por arriba se viene el globo que está buscando el primer gol de la tarde Señoras y señores, al centro, esto vale, esto vale No, 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 no Estaba adelantado lo que está marcando en línea Esto no vale lo que marca el juez de línea Posición adelantada cuando convertía a Domínguez Y lo libre para ver es Arfield Es la jugada polémica, es la jugada polémica Quien cabecea está habilitado No hay más vueltas Con tus tarjetas de BBVA y Avanti francés Tenés todos los lunes un 15% de descuento en el supermercado Hoy es el día Está lloviendo cada vez más fuerte Esto sí que no lo esperaba absolutamente nadie Otamendi Razotti Papa Razotti Acompáñe a López, se viene del centro para el Rorro Papa Señoras y señores, señoras y señores Arriba, 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 arriba Lo que está marcando el árbitro de las cenas Cuando va saliendo con la pelota sobre el sector derecho Díaz Otra jugada para la polémica No, es Papa el que se lo lleva a Camila Se aliviendo en ese posto sensano Nadie se habría quejado Está cayendo piedra En el estadio O sea Maltitani Creo que el árbitro lo advirtió y va a parar el juego Creo que el árbitro lo advirtió Atención que Muy fuerte, ¿no? Con lo que está cayendo Atención, el árbitro creo que lo advirtió O van a seguir jugando de todas formas Ahí estamos observando el tamaño, la dimensión El cuarto árbitro se metió y lo va a parar El cuarto árbitro le está avisando al árbitro Sin dudas, esto no lo imaginaba nadie Se para el juego a los 19 minutos por caída de granizo Y no hay tamaño, ¿no? Además no tienen protección Los jugadores se vienen tomando la cabeza Porque lógicamente la piedra golpea Con cada uno de ellos Tremendo El campo de juego, si lo observan ahora Está nevado La cantidad de granizo Que está cayendo en este momento Impensado, ¿no? Excelente lo del cuarto árbitro Mostrándole a la gente que se van a jugar 26 minutos más Se reunió Lo va a pegar esa pelota totalmente Se levantan los hinchas de los árboles Después de granizo arrancó mejor el gacán Por lo menos por lo que se ve, ¿no? El burrito Martínez, pero eso viene a ver Señoras y señores, Morales Libre, Morales Libre, Morales Libre Morales Libre Penal, 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 penal Señoras y señores, hay penal Penal para Belez Arfi El falta dentro del área Contra el burrito Martínez Dada la sensación de que había arrancado mejor Todo huracán lo agarró a Morales De contra No dudó la cena Sal, penal para el equipo de la beca Esquivado No puede frenarse No tiene intención de cometer la falta Pero no se falta de la intención No puede frenarse Y termina tocándolo Al cuadro de Belez Ahí lo toca López para pegarle Señoras y señores Con todos ustedes el rorro López Atacó Monzón Atacó el arquero del huracán Explota la gente del globo aquí en Libre Explota la gente del huracán Emparque Patricios El partido sigue el 0-0 Y con un empate el campeón es huracán Le tiraba Pata López En la línea En la línea ha salvado Arano a huracán Cuando estaba el gol de cabeza del rorro López En la revancha inmediata Se ha salvado huracán Morales Morales Hay falta de Morales Va a ser amonestado Va a ser amonestado Morales Por esta falta que entra da un cogerá tiro libre para huracán Los saludan a Gargiero Bonzón Inmediatamente por haber atajado el penal López de cabeza Se perdió el primer gol del partido Y aquí lo tenemos El arquero va muy bien El arquero va muy bien Es el mérito del arquero Claro que la pelota va tirada a la altura ideal Para un arquero cuando pica Si no va muy esquinada El arquero puede desviar Y aquí La segunda oportunidad que tuvo Vélez Ya había demarcada Está tomando el palo Mide Se eleva Y la saca Juna Atención Que de todo está pasando en el área Toranzo Por lo tanto Un nuevo grito No se abraza Primero el travesaño Después el rebote fue de nieto La encontró Montoya Se ha salvado Vélez Ahí está Domínguez Que desvía la pelota Un cabezazo muy fuerte Que devuelve el travesaño El arquero no podía intervenir Y el rebote Le queda en las manos Fue prácticamente lo único peligroso Que hizo Duracán Pastore La alejaba de Federico Otra vez ahora con Pastore Se viene con la pelota De Federico Tamendi está molestado Por eso la toca De Federico De Federico Puede ser el del campeonato Afuera Señoras y señores Se lo pierde de Federico El Tamendi no quería tocarlo Porque estaba molestado Se ha salvado Vélez Esto sigue Esto sigue Se va a ceros Habían arrancado los dos De Federico y Pastore Casi en la mitad de la cancha Y la termina Gambeteando De Federico La cruza demasiado Al engancharla Y se pierde la posibilidad de Duracán Iba Razotti Arriba la quería Nieto Ya la tiene el poroto Cubiro Sigue Cubiro Acá Razotti Sobre el sentado derecho El que iba a subir en dos días Le quedaba corta Razotti La ganaba Toranzo La tiene Pastore Acompaña de Federico Pica Nieto Sigue Pastore La metió para Nieto Que estaba adelantado Esto no vale Mirá como definía Nieto Hay tiro libre defensivo Para Vélez De todas maneras Es un llamado de atención Para Vélez Está adelantado Pero por muy poco Están todos los defensores Mirando para el otro lado Pernidor Varietales Uvas únicas Sabores únicos A marcar Rovapapa Rebotaba en Papa La tiene López Acompaña al Burrito Martínez Qué bueno, 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 qué bueno Señoras y señores Acaba de salvarse Huracán La hizo bien el Roro López No pudo perfilarse Martínez Esto sigue Esto sigue Suracido Macaya Es que la pelota una vez que pica Se va rápidamente larga Entonces es muy difícil ¿Ven? Poder dominarla Ya se lo iba otra vez El pase fue muy bueno Por parte de uno de los mejores jugadores de Bélgica Estoy hablando de López ¡Gracias!